La Fiscalía Federal de Quilmes Un apoderado que se llama Castro Bergamín, un apoderado del municipio de Quilmes, hace la denuncia, por supuesto, en el juzgado jurisdiccional. Luis Armela es su titular. A raíz de publicaciones periodísticas que daban cuenta, lo que Guadalupe nos ha contado ampliamente, que daban cuenta de actos o supuestos actos de corrupción vinculados a cooperativas. Algunos me decían que le recuerdo los casos del Barba Gutiérrez. Nada más que en ese caso no hubo, como ahora, presuntas sociedades o transferencias del exterior. Bueno, por supuesto que cuando la denuncia se originó, lo primero que se dio es traslado a la fiscal. Y la fiscal Silvia Cavallo, que es la Fiscal Federal de Quilmes, en un duro dictamen, le diría mucho más duro, inclusive mucho más profundo en cuanto a la medida de prueba de lo que fue la anterior, en Comodoro Pi, que es la denuncia que hizo otro abogado, un abogado Dupuy de Lomb. En este caso, en un dictamen de 7 páginas, estamos viendo por supuesto el requerimiento de instrucción. Mañana esto va a estar, esto camina en forma electrónica, mañana esto va a estar en el escritorio, como se dice en la jerga, del juez Luis Armela, para que disponga o no, o haga lugar a la medida que pide la fiscal Cavallo. La fiscal Cavallo pide allanamientos, voy a preservar alguna medida de prueba, voy a decir en términos generales, por supuesto para no entorpecer la investigación. La fiscal pide allanamientos para evitar, por supuesto, fuga de documentación. Encomiende que una fuerza policial especializada, que el juez Armela dictamine alguna fuerza federal de la cual él trabaja habitualmente, con un área especializada en delitos económicos y lavado de dinero, haga un análisis de información patrimonial. Tareas investigativas en los domicilios, por supuesto que insisten en allanamientos en otros lugares. Requerimientos al INAE de los contratos sociales, esto también lo había pedido Ramiro González. Se haga un legajo patrimonial de cada uno de los investigados, de quien también se levante el secreto bancario fiscal y bursátil. Informe a la unidad de información financiera y que también tome participación en este caso. Y hace saber que el Ministerio Público Fiscal le va a solicitar la colaboración a la Procelac, a la Procuraduría de Lavado de Dinero, que coordina y maneja Mario Villar. Reitero, es un dictamen que tiene que ver con la justicia de Quilmes, en una causa autodenunciada por el municipio de Quilmes. Y con esto cierro, me atrevo a presumir, por cuestiones de conexidad, como se dice en derecho, que ambas causas, la de Pi y la de Quilmes, finalmente se van a unificar en Quilmes. Esto hoy me lo adelantaban a las fuentes judiciales que venía hablando de Camino al Canal, porque jurisdiccionalmente el juzgado competente es el de Quilmes. Está justamente en territorio donde supuestamente se habrían cometido estos delitos denunciados en ambas causas. Cuando la fiscal toma la causa y empieza a investigar, obviamente va, porque la misma Mayra Mendoza se autodenuncia y dice que un portal, el portal, el portal disenso, tenía información falsa, fake news sobre ello, la fiscal se puso a investigar, entró a toda la información del disenso y encontró cosas mucho más graves de lo que parecían, con lo cual la señora, la fiscal, va a fondo, porque es mucho más grave de lo que parecía. Hace un análisis de los cuadros. De cada uno de los cuadros que tiene el portal disenso. No, 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 no se lo encuentro no por nada, sino porque para no entorpecer las próximas medidas investigativas que pueda dictar el juiz Armela. Exactamente. Bueno, Guadalupe, ¿qué tal, cómo vamos? ¿Qué tal, Edu? Bueno, como vos decías, sí, le salió el tiro por la culata porque ella confiaba en que se quedaba en la justicia de Quilmes, iba a quedar ahí y lo que quería hacer era evitar que pasara a Comodoro Pi y terminó pasando las dos cosas, así que está bastante complicada. De hecho, tenemos un audio de Mayra Mendoza, salió a hablar en un ratito, lo vamos a escuchar, está bastante complicada Mayra Mendoza, cada vez se complica más, obviamente tenemos más información. Alberto le contestó a Cristina, ahora ya está en viaje, siendo las 18.15, ya está en viaje a Europa sin agenda, porque fue tan de último momento.